A propósito de este proyecto, Camilo, chismosos, así les dice César Franco a quienes denuncian elefantes blancos en Ibagué. Sí, Juan Pablo, abordamos ayer al concejal de Cambio Radical a propósito del balance del debate de control político a la Secretaría de Infraestructura. Y como se lo indica, les ha dicho chismosos a quienes han venido denunciando elefantes blancos en los proyectos de la ciudad. Vamos a escuchar a César Franco a la María vía WhatsApp, el concejal de Cambio Radical y sus polémicas, nuevamente polémicas declaraciones. Un saludo para ustedes, para todos los oyentes, los que nos están viendo y nos acompañan a esta hora. Bueno, yo sí soy de los que considero que las cosas tienen que hablar claras y no tener miedo de preguntar, porque así acaba de ser el control político. Nosotros tenemos que hacer las preguntas que son requerir los datos que con mejor dicho que la certeza al pueblo igreño frente a las obras. ¿Por qué? Porque si no se presta para que los chismosos entiendan a decir una u otra cosa y a decir cosas que no vencen a la verdad. Entonces, en un grupo de concejales que somos el doctor Camilo Acevedo, está Víctor, está el doctor William Rosas, nos hemos sentado y hemos hecho un debate de control político sobre todas las obras que están generando como estas dudas o que pueden llamar los chismosos que los supuestos elefantes blancos. Entonces, cogimos cada una de las obras y hemos hecho las preguntas concretas, tanto de la parte contractual, financiera, de los avances de obra, con todas las pruebas y eso es lo que hemos encontrado acá, resultados. Entonces, dentro de lo que más felicidad me da a mí en lo personal, es mirar cómo vamos a recuperar lo que realmente he ditivagué, que es la recuperación de la malla vial de los barrios de la ciudad. Porque es que la recuperación de la malla vial no es solamente las vías principales, sino también de los barrios, porque los barrios son los que están acabados, entonces es donde tenemos que mirar acueducto alcantarillado y pavimentación de vías. El otro tema, yo vivo en la Comuna 9 y todos los que vivimos en lo que es Comuna 7, 8 y 9 sabemos del trancón que se da la Pedro Tafur, de lo que se complica abajo en lo que tiene que ver en el sector de la entrada a la ciudad. Bueno, este mensaje de chismosos es dirigido a quién, Camilo? El concejal lo vende como dirigiéndose a quienes critican los elefantes blancos de la ciudad. No menciona a nadie en específico, dice chismosos quienes denuncian los supuestos elefantes blancos en la ciudad.